Tan solo tú llenas mi vida de gozo, tan solo tú llenas mi vida de paz Mi fortaleza, mi castillo eres tú Señor, mi roca eterna, mi libertador Agradecido Señor, siempre estaré, mi vida entera yo la rindo a tus pies Agradecido Señor, por la eternidad, siempre con gozo te voy a cantar Agradecido Señor, siempre estaré, mi vida entera yo la rindo a tus pies Agradecido Señor, por la eternidad, siempre con gozo te voy a cantar Tú fuiste quien me rescató del yugo de maldad, viste tu vida por la mía y por la humanidad Soy un milagro transformado por tu espíritu, en este mundo no hay nadie como tú Agradecido Señor, siempre estaré, mi vida entera yo la rindo a tus pies Agradecido Señor, siempre estaré, mi vida entera yo la rindo a tus pies Agradecido Señor, por la eternidad, siempre con gozo te voy a cantar Agradecido Señor, siempre con gozo te voy a cantar